3, 2, 1 Es cuestión de escucharme Gracias Frank, ahí estaba el sample No entiendo nada, pero pongo el punto aparte Vos debes ni de Bull, sos mi compadre Te falta solamente la red para alcanzarme La red para alcanzarme, canar Yo te respondo, porque yo sueno bien literal Que me hables de Red Bull, está mal Porque vos traes la de Otto, pero no sos campeón nacional No, pero me la regalaron igual Yo no sé por qué, pero no está mal Va por mí genial, la verdad mi bro Perdón por estar mal, en fin lo entiendo menos que a vos Menos que a mí, me lo escupa el gil Porque no puede escupir una buena shit No es mi culpa que yo haya estado aquí Con tu nivel más bajo, ¿qué? No llegas a la línea Ey, cállate potro, a vos te domo Claro que yo no escupo, sí, yo cuido lo que como Ellos me miran a mí, me ven gordos y dicen cómo Pero me ven rapear y dicen cómo Yo estoy más flaco y vos más gordos, idiota Cuidado lo que comes, se nota Así nomás calota, tenés que cerrar el culo, ya no abrir la hoja Yo no abro la boca, pero me halaga Menos me como todas las mufas que vos me hagas Así funciona, vibrada, yo gano en plaza, también en Whatsapp No, si la mufa era que te quite la barba, fallaso Y por cierto, me hiciste caso Porque cuando venís en mi hijo del parque, sos un fracaso Pero solo te dije para darte más fuerte el cachetazo Pasa que este es un barrio, he podido mi hermano Todo, casi todo sale caro Tengo como tres finales, pero por el barrio me las robaron Salita, yo le gano a este hater Tiene tres finales, y en las finales pierde siempre Es un cebollita, le dicen independiente Le dicen independiente que tú sé Como que cuando rapea siempre se luce En Red Bull en cruce Espero que te eduques Hoy no vino Drazer pa' que todos se la chupen Tenía que terminar yo porque otro pendejo me interrumpe Me déjalo de cruce porque ganó el peor evento El que se hizo en Luque ¡Ese gano Nato! ¡Lento! ¡Tiempo! ¡Ganote ganar! ¡Así campeones en Luque! Jurado ¡Estamos! ¡Qué lindo cabezado de Luque! ¡Estamos! 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 ¡Y vos muy peor! ¡Estamos! ¡Dárenme a los perros! ¡Estamos! ¡Estamos peor! ¡Estamos los perros! ¡Estamos! ¡Sí! Jurado, haz la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa avance! ¡Aplazo para dar al perro! ¡Estamos!